Somos 142 familias, la mayoría ahora no está, no es porque nos abandonaron, sino que anoche el tiempo estaba feo, tienen muchos chicos y les hemos dicho que el que tiene alquiler que vaya, que nosotros nos quedamos los que estamos acá. ¿Y ustedes ahora dónde piensan ir? ¿Qué van a hacer? No, es que estamos acá y vamos a seguir acá, de acá no nos vamos a mover hasta que haya una respuesta, una solución. Tenemos una reunión el viernes, pero hemos sido claros que no vamos a levantar esto por la reunión, vamos a seguir acá, el viernes veremos qué pasa. ¿Van a pasar el 31 acá? Y estaremos acá.